¡Bravo, bravo! La siguiente es... Rapper, Brava, Baico y H. Son tres. Rapper, Brava, Baico y H. 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 No me quiero, eres igual de un tipo, un auto barco, sin más, que no vas a poder conmigo en batallas, pues eres frágil, donde casi quieres que me corone, campeón, pa' que me pongas estos dos, por favor, no lo hagas tan fácil. ¡Aaah! ¡A huevos! ¡A huevos! Being a missile, duenos una niña, marzo, yo, voy a quitar, a pobre tiempo te salió, pierde la fregada, la neta no aje, no se detentió ni nada, una pregunta a mi amigo, te quiero hacer, pinche jacka, adrenalina, ¿dónde está el solopino? Solo vino, ya quedaste juro, escuchaste su cerebro, en su noche y no me tocó, que lo pido, ni saliste más perdido, padrino, sabes que de aquello, rompes el contexto literario que te traigo, pa' tu cuaderno, te jalo, no olvides porque suena bello, A ver, pincho con violito, yo no soy, ya es adrenalina Soy ese rapero que ya viene, pues que asfina Voy a romper esa guía, y a niña que coja, mira que grima ¡Cállame! 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 ¡Que voy matando a los penas malos! Yo, 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 en las batallas, obviamente, perro, no me darás nada Porque el rapero en las batallas, y yo con ella Vienes vestido bien bonito, con tu ropita es el claro ejemplo Que en arriba siempre mata carita Vienes a tirarme, pues vaya principiante Que vienes a decirme, pues vengo a desrayarte Para de que claro tienes, esa finta ya de todo No te sientes tan malandro, vamos a bailar este trompo ¡Tiempo! ¿Cómo se bailan? Tres, dos, uno ¡Pobrecito! Gracias, gracias ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Esperando que deje de llevar carnal No te doy vino ¡Estoy bien! Si lo pusieron ahí ¿Qué le pusieron muy fácil? ¿Hm? Si lo pusieron muy fácil ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Double! ¡Dubles para putitos! ¡Dubles para putitos! ¿Qué están diciendo? 3, 2, 1, tiempo 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 4, 1, tiempo 4, 1, tiempo